¡Suscríbete! 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 Voy a decir, ¿qué es el torre de la vega hoy? ¡Para! Me da la sensación que el torre de la vega no nos ha movido. ¿Qué es el torre de la vega hoy? ¡Para! Yo creo que me duraba hasta la mañana. O sea, que bien, vamos, vamos. Bueno, los estupendos, preciosos, preciosas, brillantes, príncipes, princesas, deos, bomberos, estupendos, de todo piratas, una pasadera, ¿está? Estaría yo de que alguien tiene un móvil bueno, desde aquí, sacando una foto, a ver el corte, alguien que se ha tenido una foto chula. Nadie me envió en mi movimiento, por favor, porque una foto de las viejas. ¡Gracias! 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 ¡A la venidora a todos los compañeros de Susana Ríker! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Dónde está! ¡Como vuelve a mí! ¡A la camión de bien preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Alta! ¡Está más, está más ahí! ¡Está más ahí! ¡Está más ahí! ¡Está más ahí! ¡Está más espectacular! ¡Eh! 4 3 4 4 5 7 8 7 8 ¡Se paga bien, 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 bien! ¡Y luego estamos juntos, ¿vale? ¡Vamos! No he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar ¡Vamos, mi vida! Y aunque se apague el mundo entero, nuestra mano nunca se va a apagar Una vez te fallé, otra vez no lo haré Y si es necesario, mi vida, no pese, perdóname Otra noche sin hablar, a mí me va a faltar Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, ¿cuánto te vuelvo a ver? Si no, no, no digo dónde voy a enriquecer Te he perdido una vez, otra vez, yo no lo vuelvo a ver Por tu totsruptos no te voy a ver Y le, 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 y, le, 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 y le, 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 le. Me da miedo ese definido y lo voy a aprender Sigue viviendo aquí en mi mente Te sigo huyendo Entre la gente Que pasó un ano Que pasó un geste A ti yo no he perdido de repente Áñame como le decimos en la pluga Y cántame Mientras que todo el mundo nada Ay, quiéreme, yo te daré lo que te dejes, te enamoraré dos veces Báilame, como lo hicimos en playa y cántame, mientras que todo lo entera Ay, quiéreme, que yo a ti te quiero dos veces, mujer Otra noche sin hablar, a mí me va a matar, si no hay loco en ti, yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver, si no bajó contigo, yo me voy a enloquecer Ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer, porque dos veces no te voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder Te pido, si es lo que voy a perder